Estamos con Juan Fuster, el líder del Partido Popular. ¿Qué opinión tiene sobre el pleno que acabamos de vivir? Bueno, pues la verdad que ha sido un pleno denso, pero que esperábamos otra postura por parte del equipo de gobierno en algunos temas realmente importantes, como ha sido, por ejemplo, la aprobación del expediente de los fondos FEDER. Nosotros hemos aprobado por la coherencia de que cualquier recurso económico que pueda entrar dentro de las arcas municipales es bien recibido, pero no sobre todo en la forma de contratación, cómo se ha llevado a cabo, más porque estamos hablando de dinero público, de expedientes administrativos en los cuales tiene que haber un procedimiento tanto de propuesta inicial como de notificación a las empresas y esto en este expediente se ha visto que su ausencia ha sido evidente y más que ya porque ya había un documento elaborado por la Diputación que los técnicos municipales se podían haber, bueno, que colaboraron incluso en el propio documento, que podían haber cogido con el equipo de gobierno y haber llevado a cabo sin habernos gastado dinero la elaboración de este expediente de los fondos FEDER. Y por otra parte, otro tema realmente importante, como es el protocolo que se ha firmado con la cartera del puerto, que nosotros lo que hemos planteado era que se dejara sobre la mesa, que no dijeran qué carretera del puerto es la que quiere el equipo de gobierno porque consideramos que es un parche y lo que sí que estábamos en predisposición de haber hecho un desarrollo de la carretera mucho más ambicioso, no estamos diciendo que sea exclusivamente en una anualidad, sino mejor en dos o tres anualidades, podríamos haber cometido lo que es un desdoblamiento con sus carriles bicis y peatonales, con sus incorporaciones, que realmente también es lo importante, de redes de abastecimiento que generan muchos problemas a día de hoy en algunas zonas de Burriana. Y consideramos que, conforme ha dicho el señor Moral, la nueva política que ellos consideran es la de aplicar el rodillo que tanto han criticado en su día y por lo cual lamentamos. ¿Y qué actitud ve en el equipo de gobierno? Bueno, yo veo una actitud en la que ellos quieren vender que hay cierta participación, claro, hay cierta participación en aquellos temas que no son de relevancia y que no tienen miras de futuro para el municipio de Burriana. Pueden encontrar participación en un reglamento de participación en el que nosotros aportamos. Pero, claro, la participación está en lo que realmente podemos pensar que va a generar actividad económica, creación de empleo en Burriana, pensar en un futuro más allá de lo que incluso va a ser nuestra legislatura. Y para eso es lo que tenemos que, digamos, volcarnos todos, no únicamente en pensar en el corto plazo, en los resultados, porque dentro de tres años ya vamos a estar otra vez ahí, sino que puedes hacer una ejecución a corto plazo, que eso nadie lo discute, pero hay ciertas cosas, y más como las que hemos aprobado hoy, que se debían de pensar a largo plazo. Y eso lo están obviando por las prisas que tienen. Muchas gracias, Juan. A vosotros, un placer.